Y la rectora de la BUAP, la doctora Lilia Cedillo, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para realizar actividades académicas en beneficio de las comunidades originarias del Estado. Hagamos valer esos derechos de los pueblos indígenas y aprovechemos la firma de este convenio de colaboración para iniciar una serie de actividades académicas en beneficio de ellos, de nuestros pueblos indígenas. Digamos con orgullo que somos producto de ese mestizaje, que creo que nos enriquece en lo cultural, pero también en lo genético.